¿Qué es DeepWeb? DeepWeb se refiere a todo aquello que se puede acceder por internet, pero no con los navegadores habituales, sino que hay que utilizar otro tipo de herramientas o otro tipo de protocolos porque no están disponibles para el público en general. La parte oculta es más del 90% de todo lo disponible. La DarkWeb, o la DarkNet, que sería la parte oscura, tiene un gran peligro porque almacena contenidos, en la mayor parte de los casos, ilícitos o ilegales. Lo primero que hacemos en estos navegadores es buscar. Y en lugar de utilizar un buscador estándar, como el que tenemos en cualquier navegador, utiliza unos buscadores que no dejan rastros ni siquiera en los servidores del buscador. Vamos a hacer un ejemplo, que vamos a buscar pornografía. Bastante más explícito, ¿no? Esto en internet abierto ya no lo encuentras. Esto lo encontrabas hace 10 años. Tienes que entrar en páginas de pornografía para verlo, pero esto es directo. Y niñas... Y esto es primer paso, ¿vale? Esto es un catálogo de cosas que puedes encontrar en la Rector. Muchos de estos no funcionan las 24 horas. Tienes que pillarlo, que funcione, que no funcione. Pero vamos a ver algunos sitios de contenido económico. Estas páginas no informan a nadie. Esto es todo transacciones completamente ocultas. Pero aquí, por ejemplo, para comprar moneda falsa. ¿Billetes falsos? Obviamente, todas las operaciones que se hacen en Internet Profunda se hacen en bitcoins o en cualquier otra de las criptomonedas. 25 billetes de 50 dólares te lo venden a 400 dólares. La mayor parte de estos enlaces o no funcionan o son fraudes. No hay garantías. Mira, Reino Unido, pistolas y munición. Mira, tenemos 3 P99, 12 Glocks. Solo nos quedan 19. Te vendo una Glock por 500 libras, que son 0,72 bitcoins. La compramos. Ah, bueno, munición, no nos olvidemos. Sigamos. Ah, mira, quiero hacerme una entidad falsa americana. Quiero un DNI de cualquiera de los estados americanos. Venga, vamos para allá. Bueno, ya tenemos la licencia de conducir. Nos hemos comprado la pistola. Con el dinero falso. ¿Vale? Vamos a ir a más cosas. Venga, siguiente parada. Drogas. ¿Te apetece algo para entretenernos? Vale, pero mira, este, por ejemplo, aquí. Estimulantes, cocaína, speed, cristal. Psicodélicos, aquí. Escalina. No sé qué. Pero mira, con receta. Mira, Viagra, Xanax, Oxicodona. Bueno. ¿Quieres alquilar un hacker? Trabajos pequeños. Hackearte el Facebook. 0,032. 250 euros. Hacer espionaje, hackear una página web, un ataque de delegación de servicio, 500 euros. Un trabajo grande que lleve unos cuantos días o muchos trabajos pequeños, 900 euros. Y esto, lo que se encuentra en esta primera capa de pocos metros de profundidad, son las cosas suaves. Si bajas de profundidad buscando, conociendo a uno que te diga cómo, quién conoce a otro, puedes encontrar contenidos absolutamente repugnantes. Dependiendo el país donde se realiza, esto que hemos estado haciendo puede ser delito y te puede costar penas de cárcel e incluso de muerte. Desde mi punto de vista, lo más peligroso de todo esto es la sensación de que es muy fácil, de que es muy seguro, de que no pasa nada. Y a gente que no está preparada le puede causar un problema muy, muy serio. Porque va a entrar en un submundo cuanto menos escabroso.